La palabra Haciendo de las mías Locura y gozadera Ya tú lo ves, no te mentí Me convertí en farandulero Cantando allá, cantando aquí Viajando por el mundo entero Mi vida gira en una escena Haciendo a la gente vibrar Y se vuelven locas las nenas Si de pronto me ven llegar Ay, qué vida más sana Qué vida más rica Vengo formando lo mío Y nadie se mortifica Qué vida más sana Qué vida más rica Conmigo, caballero Este es candela y pica pica Candela y pica pica Oh, 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 oh Así la mandula Candela y pica pica Así la mandula Qué más te dan si soy así Voy mi ojilla a ravalero Por eso me siento feliz Viajando por el mundo entero Mi vida gira en una escena Mi vida gira en una escena Haciendo a la gente vibrar Y se vuelven locas las nenas Si de pronto me ven llegar Ay, qué vida más sana Qué vida más rica Vengo formando lo mío Y nadie se mortifica Qué vida más sana Qué vida más rica Conmigo, caballero Este es candela y pica pica Oh, 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 oh Candela y pica pica Oh, 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 oh Así la mandula Candela y pica pica Oh, 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 oh Así la mandula No es que yo me quiera ser celebrity Pero si tú quieres ven y chonviti Pa' que tú veas a mi compadre que es rival de escena Yo me mato, me subo y te la pongo buena No me compares que soy letal En lo mío soy original Y si no lo quieres aceptar Relájate y cooperando no puedes evitar Ay, qué vida más sana Qué vida más rica Vengo formando lo mío Y nadie se mortifica Qué vida más sana Qué vida más rica Conmigo, caballero Este es candela y pica pica Oh, 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 oh Candela y pica pica Oh, 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 oh Así la mandula Candela y pica pica Oh, 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 oh Así la mandula